Hola que tal amigos mi nombre es Ariel Valor y sean bienvenidos al primer capítulo de mi canal de mods Hablamos de Alignment Currency, un mod que es para tener una muy buena economía en tu servidor de Minecraft Específicamente en la versión 1.18.2 y sin más por el momento comenzamos Bueno lo primero que hay que entender es que en este mod se encuentran 6 monedas que van a ser la base principal de toda tu economía Hablamos de la moneda de copper que en este caso las voy a mencionar en español Hablamos de la moneda de cobre, la moneda de hierro, la moneda de oro, la moneda de esmeralda, la moneda de diamante y por supuesto la moneda de neterita Y tu me dirás, oye Ariel pero como voy a conseguir esas monedas Pues fácil y sencillo señores en el momento que tu acabes alguno de los mobs Estos mobs te van a estar soltando diferentes monedas Y dependiendo de lo que es la dificultad del mod te va a soltar el valor de la moneda Comúnmente siempre son la moneda de cobre, la moneda de hierro y la moneda de oro Y también me preguntarás, bueno Ariel y como fregados yo voy a poder tener la moneda de neterita, la moneda de diamante y la moneda de esmeralda Pues fácil y sencillo yo te voy a decir porque lo único que tienes que hacer es intercambiarlo en algo que es un cajero automático Pero primero que nada, antes de toda esta travesía, lo primero que debes de tener son tus carteras Ya ven que bonita cartera la que traigo aquí enseguida Al igual que las monedas, tenemos por supuesto lo que es la cartera de cobre, la cartera de hierro, la cartera de oro, la cartera de esmeralda La cartera de diamante y por supuesto la cartera de neterita que es la que yo traigo puesta en estos momentos Y señores esta es la importante porque sobre todas las cosas esta te la recoge y te las pone de manera automática Así como lo oyen de manera automática Parte importante para que la puedan tener ahí a su lado Lo bueno es que podemos utilizar lo que es el mod Curios Curios o Curios, no me acuerdo como se llama Pero que lo puedes poner aquí Aquí hay un espacio para tu carterita y ahí la puedes tener Igual manera la puedes traer dentro de tu inventario Y en el momento que le das click aquí puedes ir almacenando tus monedas Así que señores, importantísimo esto señores Porque aparte aquí en esta cartera de neterita tienes un cajero automático Lo que las otras no para poder hacer los cambios Así que sin más por el momento miren Aparte que te da los bloques Vean los bloques que dices tú y quieres ser un poquito payasón Un poquito de charta Pues vamos a poner algunos de los bloques Ya cuando consigas varias monedas los puedes tener como si fueras el rico Magpato Puta madre va a empezar a llover Esto no pinta nada bien Bueno después de la interrupción señores Ya lo cambiamos al día asoleado Por supuesto señores parte importante de esto es que tú puedas tener tu propia tienda automática Pero antes que nada ya tenemos lo que es la cartera Ya sabemos que existen las diferentes monedas Pues ahora hay que empezar a saber cómo se intercambian esas monedas Y fácil y sencillo Justo detrás de mí se encuentra lo que es el ATM Que no es a toda madre sino el cajero automático En este cajero automático le das click derecho Y bueno cómo se puede hacer el cajero automático fácil y sencillo señores Lo único que necesitas son dos paneles de vidrio Tener seis lingotes de hierro y una de redstone para tener el cajero automático Ahora quieres tener un cajero automático de manera virtual Bueno de manera digamos móvil para que lo traigas en tu mano Puedes meter esto mismo a la maqui a la mesa de crafteo justo en el medio Y te daría lo que es el cajero automático o tu banca móvil prácticamente ¿Qué puedes hacer en el cajero automático? En este momento le voy a poner un ejemplo claro Digamos que hoy tenemos nosotros combinados Algunas que son las monedas de esmeralda y algunas de neterita Pero yo quiero tener más monedas de digamos que en este caso de diamante Perdón de diamante Es un ejemplo porque después de la esmeralda lo más importante es el diamante Aquí en esto que es la economía Pues le vamos a dar click aquí Me va a hacer el intercambio de monedas de esmeralda a monedas de diamante Vamos a darle click y en este caso por todas las que tenía me dio 12 monedas de diamante Y me quedaron 8 monedas de esmeralda Pero si quiero tener lo que son las monedas estas señores de neterita Pues le doy click nuevamente porque tengo 12 Vamos a ver cuántas me da y me da únicamente una Te cuesta 10, 10 monedas de diamante Y aquí te va diciendo el precio por ejemplo Para obtener lo que son las diferentes Pero quiero regresar a lo antes Vamos a hacer el intercambio y a regresar a nuestra economía normal Y aquí puedes ir jugando un poco con los intercambios Aquí todas estas me las transfirió nuevamente Y me dio muchas de oro y algunas cuantas de esmeralda ¿Qué más podemos hacer en el cajero automático? Importante señores, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer en este cajero automático? Pues fácil y sencillo Digamos que tienes un amigo que es muy pedinche Y pues simplemente le vamos a dar click aquí Y aquí vamos a poder Bueno, antes que nada podemos hacer depósitos de nuestro dinero Que no lo queremos andar cargando Vamos a poner algunas cuantas monedas de esmeralda Y las vamos a depositar estas 64 Yo ya había depositado algunas Por eso tengo 54 de neterita 6 de diamante 4 de esmeraldas 6 de oro Y 4 de hierro Entonces digamos que quiero sacar Este, en este caso 2 de diamante Le aplasto en withdraw Y aquí ya las tengo Es para hacer tu depósito Para hacer tu ahorrito Pero tenemos un amigo Así de fácil y sencillo Que le vamos a transferir A Pedrito Pérez ¿Sabes qué? A Pedrito Pérez Como aquí tenemos nuestro saldo Le vamos a transferir 4 monedas de neterita 3 de esmeralda Y ahora Pedrito Pérez Ya se le transfirió todo este dinero A Pedrito Pérez A su cuenta de banco Lo importante señores Es que vamos a tener 3 tipos de máquinas distintas Esta es una de las máquinas Que es para poner a la venta Digamos que vamos a poner a la venta Un sándwich Que en este caso Vamos a agarrar este ham sándwich Lo metemos aquí Le damos click nuevamente Y vamos a decir si lo vendemos Por lo que es monedas O podemos hacerlo viceversa ¿Sabes qué? Yo voy a dar un sándwich Porque me den este tipo de monedas Aquí uno va eligiendo Cuántas monedas Y le vas poniendo el precio Pero digamos que no quiero monedas Digamos que yo en este caso Para vender un sándwich Quiero que me den 10 lingotes De Para yo venderlo Que me den 10 lingotes De hierro Y por eso le vamos a poner En barter Importantísimo señores Que una vez que tengamos Esto designado Le tenemos que dar En trader storage Y ahí es donde vamos a meter Pues prácticamente Nuestro inventario Que es lo que se va a poder vender ¿Cuál es la diferencia Entre las máquinas? Y esto es importante El número de almacenamiento En estas le caben bastantes Esta un poco menos Y esta también Pero tú puedes hacer Tu propia tienda Y todo lo que tus amigos En el servidor compren Se te va a estar llenando Automáticamente En tu cartera O puedes ir A tu cajero automático Aparte que te van a llegar Las notificaciones Parte importante señores De todo esto Es cuando le damos Click Derecho En open trader storage Le damos click ahí Y vamos a poder Poner en Edit trader Y vamos a seleccionar Sabes que va a ser A la venta Una blacklist Vamos a poner A gente que no le queremos Vender porque nos cae mal O vamos a ponerle Un límite Para que Solamente Me pueden comprar 10 de estos objetos De igual manera Podemos poner Bueno el límite Ya lo habíamos puesto Esto es un trade limit Esto es general Player limit Es para algunos Queremos poner un descuento Sabes que andamos agradables Vamos a ponerle Un 30% Un 39% Descuento Ya lo tenemos agregado O algunas muestras De ejemplo gratis Ahí lo tenemos Entonces le damos click Y miren Por ejemplo Aquí tenemos muestras gratis Ya me las compré Ya me las llevé De la misma manera Cada una de las máquinas La única diferencia Y otra vez empezó a llover Otra vez empezó a llover Me cago en satanás Tor 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 De igual manera Por ejemplo En este caso La large machine ¿Cómo se puede craftear? Fácil y sencillo señores La large machine Que es la más grande Pues obviamente Primero tienes que hacer Una más pequeña O sea que es esta Se hace con dos de vidrio Se hace con dos lingotes De hierro Se hace con un trade decor El trade decor Le das click también aquí Y puedes ver Que con un soltador Con un cuarzo del nether Con un comparador Y unas cuantas de reston Te dan este trading core Y así Vas jugando con esto Importante Yo les recomiendo Que instalen el J Que es el mod Donde les dicen Cómo hacer Todos los tipos de crafteos Una vez que ya lo tengas Ya te dan Esta la vending machine Que es la que tenemos Aquí enseguida Y cuando la tengas Pues simplemente A esta máquina Lo que tienes que hacer Es agregarle Dos cofres Cuatro lingotes De hierro Dos de vidrio Y ya vas a tener Tu máquina grande Y digamos Que la quieres De color rojo Pues la máquina grande Simplemente le agregas Un tinte del color Que tú quieras Hay muchas versiones Como las que podemos ver Aquí Aquí se las tengo Señores Son varias Las versiones Por supuesto Hay más materiales Por ejemplo Con estos Que son los Intent Network Trader Que es para hacerlo De manera más automática Este funciona Exactamente igual Que las otras máquinas Simplemente está especializada Para lo que son Las armaduras De igual manera Esto que es El Beach Card Display El Beach Card Display Simplemente es Algo más rústico Algo de madera Algo más fácil De craftear Pero de igual manera Sirve como una tiendita Y esto es parte De la economía Esto es parte De lo que puedes utilizar Dentro de este mod Light Main Currency Te aseguro Que te va a entregar Mucha diversión A la hora De poder estar Haciendo Pues que te sientas Un charta Aunque te sientas Un tiburón Todo muy bueno Todo muy correcto Pero yo estoy fuera Te pueden decir A la hora de comprar Y pues a divertirse En la versión 1.18.2 Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y te invito De verdad Te invito A descargar este mod En la descripción Vas a poderlo encontrar Para la versión 1.18.2 Cualquier mod Que quieras Que traigamos Aquí al canal Te recomiendo Que lo dejes En tu comentario Y algún mod Que de plano No le entiendas Nosotros aquí Le entendemos A muchos mods Aparte Sígueme En mis redes sociales Que también Las voy a dejar Aquí abajo Y por supuesto Estamos buscando Gente que quiera Entrar a una serie Que vamos a hacer Topolan 2 Que eso más adelante Les vamos a ir explicando Mi nombre es Ariel Valor Y para toda la raza La people Y la humanidad Vámonos Ricky Así que a vender Y a ser todo Un emprendedor Un emprendedor